Amigos de RA Production y el Compa Juan Production de parte de su Compa Ticamorales Puro Betos Canarios, ánimo ¡Felicidades! 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 ¡Como está el grito de la raza mexicana! ¡Felicidades! ¡Vamos a bailar desde el corazón de la tierra caliente! ¡De mis labios no puedo olvidar que apruebe la vida! ¡Felicidades! ¡Y arriba los músicos colores! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!